¿Gripe aviar? ¿Gripe porcina? La industria farmacéutica es la que mejor rentabiliza el negocio de las enfermedades. Aunque sus beneficios se calculan en miles de millones, la avaricia de las multinacionales no ve con buenos ojos el bajo coste de los medicamentos genéricos. Por eso envían a sus becarios, para aconsejar a los consumidores que no compren genéricos. Música ¿Qué es eso? Te has comprado las farmacias, eh? Te has comprado las farmacias. ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Yo soy un genérico! ¡Que me encuentro mal! ¿Qué hacemos con la gente que compra genéricos? ¡Mira lo que hacemos con la gente que compra genéricos! Música ¿Lo has visto? Eso es lo que te pasará la próxima vez que vuelvas a comprar genéricos. ¡Gabrani! ¡Me viene trazado el ketchup! ¡Gabrani! ¡Me viene trazado el ketchup! ¡Gabrani! ¡Me viene trazado el ketchup!